Ahora vemos las realidades que están pasando en Sinaloa, Culiacán, en los alrededores de Culiacán. Las muertes que se ven donde quiera. Pues hablar que no hay problema es negar la realidad. Se ven los problemas en otras partes de México. Lo que pasó con el padre Marcelo en Chiapas, la muerte de un sacerdote bueno. Y decir, pues está investigando, pero no hay problema. La realidad es que hay un problema muy grande en México. Y por eso el plan de la presidenta Sheinbaum tiene que tener éxito. Y en ese plan, en parte de lo que tiene que trabajar es la relación entre México y Estados Unidos. No se puede quedar en las explicaciones del pasado. Donde queremos invertir como socios, como familia de México. Pero se rechaza por problemas ideológicos o otras explicaciones que de verdad no tienen la realidad en la inseguridad de México. Durísimo. Durísimo. Sí, pero no mintió. Y están diciendo algunos, ¿por qué hasta ahora? Porque hasta ahora tiene que haber una lista de libertad. Porque con López Obrador había otra relación y Biden llevaba la fiesta de empate. Pero ya llegó Donald Trump. Y Donald Trump está haciendo una serie de nombramientos. Estábamos haciendo lo de Marco Rubio. Está haciendo una serie de nombramientos que dices, madre mi general. O se está poniendo a la línea más dura y radical para enfrentar todos. Y una cosa. Por favor. Alguien cercano a la secretaría me dijo que fue el embajador a Estados Unidos a hablar ya con el equipo de Trump. Entonces ya le dieron esta línea. ¿Estás de acuerdo? Esa va a ser la línea de Trump. Esta es la línea. A ver, esto no lo está inventando él. ¿Por qué hasta ahorita? Primero, porque ya se va. Y como el típico que ya me voy, pues me suelto. Segundo, porque tiene la bendición de Trump. Y ves también, asócialo con otra cosa, que me gustó mucho la foto y la actitud, el lenguaje, las palabras que se dieron entre Trump y Joe Biden. Una transición terza de estatura. Cosa que no hizo, por cierto, Trump con Biden, por cierto. Pero fíjate en la diferencia. Entonces diciendo, ya estamos aquí, estamos sentados, te reconozco todo. Va a ser una transición totalmente smooth. Y por lo pronto, tú, Ken Salazar, ve y diles a México que se preparen. ¿Por qué? Ese es el mensaje. Porque sus resultados son nulos. Y porque estamos preocupados ya por un tema de soberanía nacional. A ver, hay una respuesta de Claudia. Lo que, esa respuesta es a lo que dijo Ken Salazar. Exactamente. Ustedes acaban de oír a Ken Salazar. No dijo nada, no dijo mentiras, no hubo agresión. Cero. Dijo pura verdad y puros hechos, ¿no? Sí. Bueno, es que es importante. Yo no sé qué dijo, pero partamos de que Ken Salazar dijo la verdad. Dijo la verdad. Ok, a ver, ¿qué dice Claudia? Hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien. Una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Les voy a poner una declaración de Ken Salazar hace algún tiempo. A veces cuando se dice que no hacemos mucho, les digo, pues, mire, mire lo que hicimos con Rafael Carlos Guerrero y Guzmán o Gemini. Pero también las investigaciones, que hay muchísimas en muchos diferentes temas. Lo hacemos con la fiscalía, también con todas las agencias del gobierno de México. ¿Cuál declaración escuchamos, la de ayer o la de hace unos meses? Ese es primer tema, porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica. En las declaraciones que hace uno, no puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra. Primer tema. Segundo tema, México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos. Con el presidente Biden, el presidente López Obrador, tuvo un diálogo de alto nivel, que le llamaron el diálogo bicentenario. En distintos temas, tráfico de drogas, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración, seguridad. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación. Porque es muy importante, porque tenemos una frontera común. Entonces, tiene que haber coordinación. Tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país. Además, somos socios comerciales. Pero no subordinación. Eso no. No habla como presidente. Eso es mentira. No hubo coordinación. También es así que, ¿te acuerdas que hasta corrió a los representantes de las agencias de la DEA, etcétera? Exactamente. A diferencia de otros gobiernos, gobiernos donde sí estaba en la DEA, no se metía en cosas así. Pero estaban ahí. Pues claro, esa es la coordinación. Por eso, cuando el Kiki Camarena, pues estaban todos los de la DEA. Exactamente. López Obrador lo sacó. Lo sacó. Y la revelación que hizo el embajador Salazar, es decir, no quiso recibir dinero para ayudar en la seguridad. O sea, López Obrador no quiso combatir en serio. Pues claro que no. A los narcos, porque suponemos que por la complicidad. Un botón de muestra. Por eso no tenemos un botón de muestra. Lo del Mayo Zambara. Le siguen reclamando a Estados Unidos, oye, ¿por qué no me avisaste? ¿Cómo se te ocurre meterte aquí por contra mi narco, cabrón? Y entonces incluso le echan la culpa de la violencia. No te metas con mis chavos malos. Y cada vez, cada vez que oigas a una persona invocar la soberanía, es que está siendo una pieza de demagogia para salir de la bronca. A ver, la soberanía tiene límites. Y sobre todo, como dijo la propia Presidente, a ver, tenemos una frontera en común, bravo, muy grande, ¿verdad? Y por ahí atravesa gente, pero también armas, mercancías y drogas. Y lo que te estoy pidiendo es que a esos que están produciendo drogas y nos las están mandando para acá, los pongas en orden. O los voy a poner yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu estrategia de abrazos no balazos no sirvió. Claro. O sea, no sirvió que tienes 200 mil homicidios dolosos en el sexenio pasado. Y mucha influencia política de los narcos. Bueno, al grado de poner gobernadores. Bueno, alguna vez hasta lo dijo Calderón y lo dijo Gerardo Ruiz Mateos, que lo criticaron mucho porque hizo una declaración en Europa. Y dijeron, ¿cómo te atreves a decir eso? Dice, va a llegar el momento en que el crimen organizado, si no lo detenemos, va a terminar poniendo al Presidente de la República. Pues para allá vamos. Para allá vamos, maestro. Ya ponen gobernadores. Ya ponen gobernadores. O alguna duda tienes que Rocha Moya es de ellos. O de San Luis. ¿Américo Bellara o el Gallardo? Gallardo. ¿El Pollo Gallardo? ¿Alguna duda? No, pues ellos mismos lo dicen. Bueno, Evelyn Salgado. Menos. Menos, mate. Sí, con Salgado ahí. Con Salgado Macedonio. Por favor, ya es evidente. Entonces, si siguen con su mismo cuento de que vamos a atacar las causas. ¿Cómo se atacan las causas? Están dentro de 100 años. Exacto. Eso toma generaciones. Yo no digo que no lo hagas. Lo tienes que hacer en paralelo. Exacto. O sea, hazle las cosas de pobreza, todo eso. Pero mientras hay lociones. Por lo pronto sal a la calle y rompele la madre a quien esté delinquiendo. Pues claro. Punto. En lo que atacas las causas. Pero fíjate. Dice Claudia. Vamos a trabajar conjuntamente. No lo creo. No. Porque no lo han hecho. No lo están haciendo. Segundo. Ya estamos reforzando lo que se decía ayer para combatir eficazmente al narcotráfico. No podemos solos. Hay que reconocerlo. Aunque quisieran de veras, como lo quisieron otros presidentes, no se puede. No se puede. Sí creo que tiene que haber una ayuda de Estados Unidos. Y me van a tilar de traidor a la patria. Porque los que dicen que se necesita la ayuda de Estados Unidos, no es que ellos te invadan por su gusto. Trump ha amenazado que si declara terroristas a los suros, él puede entrar. No es eso lo que se está pidiendo. Sino un trabajo, pero de adeveras conjunto. No. Marco Rubio ya en una entrevista dijo, a ver. Ellos dicen que sí. No vamos a invadir México, pero sí vamos a combatir el narcotráfico con tecnología. No sé si tengan las declaraciones. Dijo, vamos a usar drones y todo sea. Las declaraciones. Esa entrevista de Marco Rubio, donde se le va directo a la yugular a López Obrador. Andrés, sí, sí, sí. Directo, ¿eh? Sí, que no es contra México, sino contra López Obrador. Es contra López Obrador. Porque ellos saben, hombre, ellos saben, tienen servicios de inteligencia. Por supuesto. Saben todo lo que está pasando. Por supuesto. Saben dónde están los laboratorios, dónde están elaborando el fentanilo. Que, por cierto, ya también matizaron el tema del fentanilo. La cosa es que lo querían prohibir completamente. Ya lo matizaron. ¿Por qué? Porque tiene efecto. Fines medicinales y preventivos. No nada más es para producir drogas, ¿no? Pero, en fin, el hecho es de que lo que nos está diciendo Estados Unidos, y vamos a tener a la persona, ya lo dijimos, la peor versión de Donald Trump. Sí, la peor, porque le quedan cuatro años. Le quedan cuatro años. Ya no tiene. Ya no tiene reelección. Ya no. Ya no tiene nada que hacer. Por eso su equipo, dicen los que saben, son mucho más radicales que los que tenían en la primera. Mucho más. Mucho más. En la primera. Porque él se va a hacer un cambio radical. El secretario de Defensa, que acaba de poner que es el de Fox News, es un militar terrible, terrible, terrible. Y si hay más de uno que dicen, si México no quiere que colaboremos juntos en serio, declaramos terroristas a los capos. Y aunque no vengan ellos, como tú dices, ¿no? Con drones, pero sin permiso del gobierno. Claro. Y eso es lo que no conviene a nosotros. Pues no. Sino trabajar conjuntamente. Yo pongo un poco el ejemplo de Colombia, donde, por acuerdo de los dos, los norteamericanos, sí entraban en serio. Pero con el permiso de los colombianos, y en coordinación con los colombianos, en tiempos de, este, el campo famoso, ¿no? Ah, sí, de, este, ay, cómo, hasta la película y tal. Sí, sí, Escobar. Escobar. En esa época, como tenían tanta fuerza, sí entraron los Estados Unidos, pero con mucho más fuerza, pero con el acuerdo del gobierno colombiano. Porque dijeron, help, ya necesitamos ahora sí de tu ayuda. Y contuvieron, ¿eh? O sea, no resolvieron el problema porque no se resuelve, pero contuvieron muchísimo los capos. ¿Qué visión tienen Trump, Claudia, Narco? Sobre todo al inicio, ¿qué relación visualizan entre Claudia y Trump en relación al ataque al Narco los primeros meses de gobierno de Trump? Es que además, mira, Trump va a entrar hasta el 20 de enero. Sí. Digo hasta el 20, porque ve lo que ha pasado en 40 años.